nada menos que la Oroya, en donde se haya nuestra enviada especial, Ada Ramos. Ada, nuevamente estamos en contacto contigo. Fernando, Carlos, en directo, en directo, minutos de extensión, se viven en el kilómetro 2 de la carretera central, en el front de la Oroya, porque los dos representantes de la Defensión del Pueblo se llegaron para buscar un diálogo y pedir que se libere las vías para que los vehículos que se encuentran parados puedan continuar su viaje, no encuentran al dirigente de los manifestantes. Hubo un conazo de bronca en los instantes entre las cosas organizadas de los trabajadores del complejo metalúrgico, pero lo más sorprendente en este momento es que ellos se resisten a mostrar a su dirigente y que inicie un diálogo con representantes de la Policía Nacional y de la Defensión del Pueblo. El jefe de la región policial, el coronel C. Tarrago, ha anunciado que van a hacer uso de la fuerza. Ellos intentaron avanzar y fue en ese momento en que se produjo un conazo de bronca. Pero estamos con una persona de la superedad, hay un gran número de adultos mayores quienes también están tratando de dialogar con los manifestantes. Están tratando en este momento en que se intentan avanzar. Hay un herramienta que a los exigentes no hay que un representante de los trabajadores de la empresa muera. La Policía está haciendo uso de la fuerza, pero no puede avanzar porque hay bloques de concreto que estamos aquí en el frente de la Ojo de la Oroya. Los ciudadanos, quienes están parados también, se están uniendo a la Policía Nacional para que puedan liberar las vías de acción. La Policía está haciendo uso de la fuerza, que es una de las esposas organizadas de los trabajadores y tienen su casa, que es la ciudad de Marcavalle. Hay un enfrentamiento con los representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Policía Nacional, pasajeros y trabajadores de la empresa Midera Corran Perú. La Policía está intentando avanzar porque han anunciado que van a hacer uso de la fuerza. Este es el programa que se vive en este momento. Bueno, dramática la situación en estos momentos en la Oroya con nuestra corresponsal Ada Ramos que está transmitiendo en vivo y en directo, Fernando, amigos de RPP, este enfrentamiento que hay con personas que han bloqueado la vía. Hemos escuchado testimonios de gente que necesita llegar a sus destinos. Hay reclamos sociales también, pero esta situación de violencia es inaceptable, Fernando, porque, repito, se está perjudicando a gente que no tiene nada que ver con el tema. Los reclamos son justos, pero los métodos creo que no son los adecuados. Por supuesto que sí, hay que elogiar la narración que nos ha hecho nuestra compañera Ada Ramos desde el lugar de los hechos y destacar un punto que ha subrayado también ella, es la presencia en el lugar de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que es una institución que cumple un rol cada vez más importante como garante de los derechos fundamentales. Y por una parte tiene que velar por la integridad de las personas que están ahí y que por lo que nos dice Ada Ramos son víctimas de violencia, pero por otra también derechos fundamentales a la circulación en nuestro territorio. Hemos hablado de casos humanitarios, pero es un derecho en general. No se puede bloquear carreteras, es un método ilegal para imponer reclamos que se quedan desacreditados por el uso de esto. De manera que esperamos que la intersección de la Defensoría del Pueblo pueda aportar razón, donde hay pasiones infamadas y lamentablemente esto se viene contagiando en otras partes de nuestro país. De manera que es momento más que nunca de invocar a la serenidad y a que cada uno haga un esfuerzo para resolver entre peruanos nuestra diferencia de manera pacífica, Carlos. Exactamente, ese es el pedido que hacemos todos. Una invocación a la calma, a la tranquilidad en esta etapa de crisis que estamos viviendo básicamente de carácter social en nuestro país.